Mueblería El Gallo Presenta El sábado 3 de abril se da el cambio de horario, aunque diputados piden que se elimine esto de México. Expo Garadera de Tepatitlán está preparando diversos eventos para la Feria Tepabril. Expo Garadera de Tepatitlán está preparando diversos eventos para la Feria Tepatitlán está preparando diversos eventos para la Feria Tepatitlán. Expo Garadera de Tepatitlán está preparando diversos eventos para la Feria Tepatitlán. Expo Garadera de Tepatitlán está preparando diversos eventos para la Feria Tepatitlán. También le comento que hoy se dio a conocer lo que ayer le comentaba que está a punto de iniciarse la primera obra de El Zapotillo, el acueducto que es del Salto a Calderón, con lo cual ya estarán aumentando el caudal de agua para Guadalajara. Se dice que ya está por iniciar esto, serán mil doscientos millones de pesos que estarán necesitándose para ejecución de esta obra. Y se señala que este proyecto durará más o menos un año y que este próximo temporal de esteaje ya podría estar terminada, perdón, el próximo año temporal de esteaje podría estar terminada ya la obra para que esté pues ya entregando agua a la zona de Guadalajara que también tiene problemas de abasto de este líquido. Bueno, esto lo dio a conocer esta mañana el gobernador de Jalisco para que lo tome en cuenta, para que sepa que bueno que están trabajando para que haya agua suficiente para Jalisco, cuando menos para zona metropolitana de Guadalajara que tienen problemas graves de abasto de agua. Iniciamos con la información acerca de que no hay hospitalización por casos de COVID. México vive un remanso en el curso de la epidemia y las unidades COVID de los hospitales del país están prácticamente vacías, presumió este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En el reporte, Pulso de Salud en el Palacio Nacional López-Gatell afirmó que ya son nueve semanas consecutivas que los contagios tienen una tendencia a la baja, disminuyendo cada vez más la cantidad de personas que enferman del nuevo coronavirus. Tenemos un remanso en el curso de la epidemia. En este momento tenemos nueve semanas consecutivas en donde ha estado descendiendo, disminuyendo cada vez más la cantidad de personas que enferman de COVID y lo mismo las personas que estaban enfermas en hospitales y las que ingresan cada vez son menos y están prácticamente vacías las unidades COVID de los hospitales, indicó. López-Gatell señaló que en los últimos dos meses han bajado las hospitalizaciones que actualmente se ubican en 97%. La mortalidad, que es la indicación más grave, más delicada y más dolorosa de la epidemia, también una reducción absoluta del 98%, cuando comparamos lo que vivimos en este momento con lo que vivimos en la cresta de la segunda ola. Desde luego, el factor más importante ha sido la vacunación. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Así es, según datos que dio a conocer ayer, como le presentamos aquí en CNT por parte del doctor Hugo López-Gatell, son ya nueve semanas que se ha dado a la baja la cantidad de contagios de COVID-19. También ha sido a la baja la cantidad de personas que pierden la vida por contagios de COVID-19. Así que ya esto da tranquilidad para que se tenga en muchos estados lo que es semáforo verde y esto ayuda con mucho para que haya menos preocupaciones en cuanto a contagios. Pero fíjense, hace dos semanas en Nuevo León dijeron que estaban abriendo todo, que no se ocupaban con bocas en la calle, que todo estaría bien. Y ya hoy reportaron 50 casos de contagios de COVID-19. Esto nada más para que tomen en cuenta que no está acabado esta medida, para que estemos tomando en cuenta todo, para que estemos todos con el mayor cuidado posible para evitar cualquier tipo de contagio de COVID-19. Esos son datos que se dan a conocer por parte de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Así es que hay que seguir cuidándonos, utilizando cubrebocas, utilizando cualquier protección para evitar riesgos de contagios de COVID-19. Fíjense, en la red IRAJ, que es dependiente del sistema de información de la red, donde está la UNAM, Secretaría de Salud y otras instituciones, señalan que el hospital en Tepatitlán está señalando que se tiene en el IMSS, en las camas que son para COVID, ocupadas al 100%. Esto lo pueden encontrar en el sistema de información de la red IRAJ. Ahí está marcado 100% en Jalisco, el hospital del IMSS General Zona 21, aquí en Tepatitlán. Lo mismo que está en el Hospital General de Zona Occidente y Puerto Vallarta. Son datos que están en ese sistema. Es datos que alimentan por parte del hospital y que los tome en cuenta esta red IRAJ. Así es que hasta ahorita no se ha terminado la pandemia de COVID-19, todavía hay riesgos de contagios para que lo tome en cuenta. Seguimos con la información, hablando acerca de la bipolaridad. Cada 30 de marzo se celebra el Día Mundial de la Bipolaridad. Este trastorno afectivo bipolar es una enfermedad crónica y recurrente, que se estima tiene una prevalencia de 2 a 3% de la población mundial. El terapeuta de salud integral de Los Altos, Gilberto Martín, brinda detalles sobre este trastorno, sus síntomas y qué hacer ante ello. Es un trastorno afectivo, afecta el estado de ánimo de las personas. Hay una prevalencia importante, pero comúnmente cuando una persona tiene un trastorno o bipolaridad, pues ya es cuando está muy acentuado la afectación de la persona y tienden a recurrir a psiquiatría. Por lo cual es importantísimo que primero se quiten algunos mitos sobre este trastorno y de esa manera se pueda acudir a temprana edad en la detección de algún rasgo importante de este trastorno. Bueno, ¿cómo poder detectarlo? Primeramente, los principales rasgos de personalidad de trastorno bipolar, pues se empiezan a desarrollar durante nuestra adolescencia, que es cuando más por las circunstancias de vida, por la educación de nuestros padres, por el entorno escolar, por el entorno social, pues algunas de las características empiezan a acentuarse y ya cuando se es adulto, pues es cuando se empieza a prevalecer estos rasgos de personalidad bipolar. Aplica cuando hay dos periodos, un periodo puede ser un periodo de manía, se le llama así, donde la persona está muy eufórica, emocionalmente, pues son emociones muy exaltadas. Las personas se molestan muy fácil, se proponen hacer muchas cosas, tienen la iniciativa de hacer cambios, metas en su vida, pero después se desaniman y lo dejan todo a la y se va. Estas emociones más exaltadas generalmente pueden ser alrededor de un mes a seis meses donde está ese estado de manía que se le llama así. Y en contraste, hay luego un estado de depresión, donde pues la persona ahora está desanimada, tiene pensamientos, muchos generalmente suicidas, hay pensamientos suicidas. Todas las actividades que se había propuesto en el estado de manía, todas esas promesas, metas que se había propuesto, pues simplemente las deja de hacer, se queda encerrado en casa, se aísla de los familiares, sus conductas normales, pues se empiezan a cambiar. Entonces, es entre un estado de manía y un estado de depresión, estado de manía y estado de depresión. Importante entonces no confundirlo con el estado de ánimo, porque generalmente nosotros tenemos un estado de ánimo durante el día, por las circunstancias de nuestras agendas, pues hay momentos que nos sentimos cansados, de caídos, a veces una emoción de tristeza, luego algo nos hace sentir alegres, pero es un estado natural que va cambiando durante el día. Entonces, son algunos de los puntos importantes de entender de este trastorno y que es importantísimo que cuando yo detecto, ya sea yo personalmente o tengo un familiar que tiene alguno de estos rasgos, acudir a un especialista, acudir principalmente a un psicólogo de orientación clínica o a un psiquiatra, para que él a través de diferentes observaciones pueda ahora sí que determinar si sí hay el trastorno y poder dar un tratamiento adecuado, porque con un tratamiento adecuado de psicofármacos y psicoterapia, pues la persona puede llegar a tener un desarrollo entre comillas normal de vida, puede lograr sus objetivos, sus metas y puede sentirse en paz aún con esos rasgos de personalidad bipolar. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Ahí está la información acerca de la bipolaridad, hoy 30 de marzo, pues es la fecha para que se celebre este Día de la Bipolaridad, es, perdón, conmemorar el Día Mundial del Trastorno Bipolar que se da por el natalicio de Vincent van Gogh, que es un pintor que fue diagnosticado póstumamente de padecer posible trastorno de bipolaridad. Y bueno, se dice, o se da a conocer por parte de médicos que es una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo, de forma casi simultánea. Pues se dice así, que la persona suele tener temperamento normal entre ambos polos, siempre hay que estar acudiendo a estar atendiendo. Se señala que en el mundo, más de 140 millones de personas padecen trastorno bipolar, también que es una de las principales enfermedades que causa discapacidad y edad menos entendida, también edad media para tener esta enfermedad por primera ocasión es de los 25 años y las mujeres pueden desarrollar síntomas más rápido y tener mayor número de episodios emocionales. Se señala que en caso de depresión en niños o adolescentes te podría ser un síntoma de inicio del trastorno, pero no siempre es el caso y señala que el tratamiento debe ser personalizado y no existe remedio, tratamiento único para todas las personas que lo padecen. Tienen que estar acudiendo con algún especialista para que le estén dando la información. Así que el 30 de marzo es el día de conmemorar el trastorno bipolar. Esto es información para que usted se entere. Vamos ahora a seguir con la información hablando acerca de una alumna destacada en poesía. En esta ocasión nos encontramos con María Fernanda quien es alumna del último semestre del CESIT de aquí de San Ignacio Cerro Gordo quien participó en un concurso de poesía obteniendo los primeros lugares y bueno, pues nos va a platicar un poquito acerca de esta gran experiencia. María Fernanda, ¿qué nos puedes platicar acerca de ello? Pues en general mi experiencia en estos concursos fue muy buena. Obtuve el primer lugar estatal en el año del 2020. La promesión fue en Guadalajara. Fue una experiencia muy buena y me abrió muchos caminos. Después me avisaron que iba a participar en el nacional. La sede fue en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Obtuve sexto lugar nacional. Siendo sincera, es una de las cosas más chidas que me ha pasado y siento que esa oportunidad se abrió por ser alumna del CESITE porque te dan muchas oportunidades, te presentan un montón de posibilidades amplias en arte, en deportes, que estudiando en otros colegios tal vez no los tengas. Y siendo sincera, quiero animarlos a que sí participen porque sí se pone muy chido. La verdad, yo tenía miedo como de que fuera a ser bien tedioso, bien aburrido. Pero siendo sincera, fue una experiencia genial. De hecho, ahora apenas publicaron una de mis poesías en un libro que está en todos los CESITES del Estado y sí se siente muy chido saber que puedes avanzar en algo que te gusta. Muy bien, en general, pues, seguir motivando a los jóvenes para que, así como tuviste tu oportunidad, pues, ellos tengan la oportunidad de participar en los talleres. Sí, ahorita está abierta la convocatoria de oratoria, de escultura, danza, pintura, declamación, canto y ajedrez. Las modalidades, pues, dependen mucho del tipo de disciplina que sea. Pero todas son muy buenas, todas compites con personas de todo el Estado y ya pasando al nacional, pues, conoces gente de todo el país. Puedes conocer gente desde Yucatán hasta Sinaloa y es muy chido porque abres tus horizontes muchísimo más que si no participarás. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Así es, es la participación en lo que es CESITES, esto de San Ignacio, por si quiere, pues, participar en esta modalidad, en ese plantel educativo y está la oportunidad para hacerlo. Siempre hay que buscar opciones para poder avanzar en la vida. Vamos también a hablar acerca que el próximo domingo inicia el horario de verano. Vea usted la información, esto es en la madrugada del domingo. Vea los detalles. Este cambio se viene realizando desde el año de 1996 en México y no para todos es tan agradable. Algunos consideran que este puede llegar a afectar la productividad del día, que sienten que el descanso es menor y el cansancio está presente en gran parte del día. Ante esta situación, ha puesto a pensar a los diputados, los cuales planean este próximo jueves discutir y votar la iniciativa, la cual propone eliminar el horario de verano en México, bajo el argumento de que este cambio de hora genera alteraciones del sueño, al afectar el ritmo cardíaco y aumentar la sensación de cansancio, irritabilidad o cambios de humor. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados consulta la viabilidad de esta iniciativa a las secretarías de Energía, Economía y Salud, para que con esa información se decida si se somete a votación como asunto de urgente resolución la iniciativa para eliminar el cambio de horario. Esta propuesta fue presentada hace unos días por el diputado del Partido del Trabajo, donde hacían mención que a pesar de que las voces populares, científicas e incluso legislativas se han manifestado para eliminar el horario de verano, hasta ahora han prevalecido los intereses económicos de unos cuantos, a pesar de la existencia, cada vez mayor defectos contraproducentes de tal medida. Después del análisis que realiza el gobierno federal, sabremos qué es lo que va a pasar con el horario de verano. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. En caso que se ha votado mañana el cambio de horario de verano, pues todavía no se va a dar el cambio. Quizás si se aprueba que se quite, desaparezca este cambio de horario, sería hasta octubre, cuando ya no estaría aplicando. Le voy a comentar por qué. Si el de mañana los diputados votan para que se quite el horario de verano, no pueden hacer nada, a menos que lo envíen a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores vote, digamos, el viernes, y el presidente de la República lo publique en el diario oficial de la Federación el sábado temprano. Así que se me hace muy complicado que pase eso, porque todavía tiene un proceso. Por ejemplo, mañana votan los diputados, dicen, ¿sabes qué, que tenemos el horario de verano? Tienen que enviar la iniciativa a que sea discutida en la Cámara de Senadores. Ahí puede tardarse mínimo dos días, o que llegue rápidamente, sería hasta el próximo martes, ya por lo cual sería muy complicado que se quite el cambio de horario ahorita en marzo, en abril, perdón, ya empezando abril. Sería hasta octubre cuando estaría entrando este cambio. Si es que logra cambiarse. Porque le comento que en 2016, da a conocer la Cámara de Diputados, de 2016 a la fecha se han presentado 40 iniciativas en el cambio de horario para que se quite y no sea aplicado a todo México. Hay que aclarar que dos estados de México no tienen cambio de horario y se señala que tienen que estar trabajando entre varias agrupaciones, como lo que es energía, economía, salud, para que den a conocer los aspectos generales de beneficios y contras del cambio de horario. Así es que ahorita veremos que solamente, pues, quizá mañana se discuta, se apruebe que se quite el cambio de horario, pero como le digo, ya no va a aplicar. Así que todavía este fin de semana tiene que adelantar su reloj una hora para que ya esté con el horario adecuado para el próximo domingo. Ya veremos lo que decían los diputados. Y será hasta octubre, cuando ya podría darse este ajuste o este cambio de horario, según lo que marca la ley, porque todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso y es muy complicado que en tres días, más bien digamos dos días, si es jueves, vienen los votarios de senadores, el Estado Presidente le publicaría y ya la Secretaría de Horario. Se me hace muy complicado, pero siempre hay sorpresas. Seguimos con la información hablando acerca de la vacunación contra COVID-19. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en el Auditorio Morelos, en las ciudades de Tepatitlán, para informarle a la ciudadanía que se alargó o se extendió esta jornada de vacunación contra el COVID-19 y, bueno, pues, hay suficiente vacuna AstraZeneca para las personas que quieran recibir tanto primera, segunda o tercera dosis. Y, bueno, ¿quiénes pueden venir? ¿Qué personas pueden venir o qué grupos de edad? Personas que sean mayores de 18 años de edad, que nunca hayan recibido vacuna contra el COVID-19, pueden venir a solicitar lo que es la primera dosis. Personas que requieran vacuna de la segunda dosis AstraZeneca pueden venir a partir de que hayan cumplido ya los dos meses de haberse aplicado la primera dosis. Puede ser que sean rezagados de segunda. También que alguna vez se pusieron la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca y ya por alguna razón se enfermaron o lo que haya sido, ya no regresaron, pueden venir por la segunda. ¿Quiénes pueden venir por la tercera o el refuerzo? Personas también mayores de 18 años de edad que ya tengan cuatro meses de haber recibido su segunda dosis. Así que ya lo saben, vacuna AstraZeneca es la que se está aplicando. Seguirán lo que es el día de hoy, miércoles, y mañana jueves. Entonces serían estos dos días que se extendió la campaña y mencionarles a todas las personas que nos han estado preguntando si habrá vacuna Pfizer para menores de edad. En esta campaña ya no hay, se agotaron muy pronto y pues hay que estar al pendiente de las redes sociales y las páginas oficiales, tanto de la Secretaría de Salud como nuestro noticiero. Y bueno, pues estos dos días acudan en los horarios que ya se han estado manejando, que sería 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con imágenes de Juan García para CNT, Elisa Romero. Bueno, le comento que seguirá la vacunación el día de mañana aquí en Tepatitlán por si no ha acudido todavía o le falta primera dosis de AstraZeneca, segunda dosis o refuerzo. Vaya de Vitorio Morelos, recuerde sacar su comprobante y llevarlo para que le aplique la vacuna. Es un punto importante también para que quede todo establecido. Hoy en la mañana va a conocer también al gobernador que aún no se sabe qué va a pasar con esto de la vacunación, si seguirá habiendo más vacunación, si no habrá. Por ejemplo, en Guadalajara ya quieren quitar los centros de macro vacunación, quieren quitarlos porque el auditorio Benito Juárez tenía un centro, lo quieren adecuar de varias maneras. La mesa de salud está decidiendo la próxima semana que sigue en torno a la vacunación contra COVID-19. Todo esto, por si no se ha vacunado, acuda a vacunarse y con esto ya se protege porque aún sigue incrementándose la cantidad de contagios de COVID-19. Y bueno, aunque dicen por parte del sector Jalisco que está bajando la cantidad de casos de COVID, pues todavía señalan que sigan vacunándose las personas, que señalan que las sedes van a cambiar y no hay que esperarse porque posiblemente ya no apliquen esa vacuna. Y bueno, también hoy se denunció que se aprobó que haya una cuarta dosis de COVID-19. Ya parece que va a ser algo cíclico de vacunación constante para personas que acudan a recibir este biológico. Así es que no falta mucho por ver y hacer este tipo de situaciones para poder protegernos, para evitar cualquier daño contra COVID-19. Vamos al corte comercial y le comentó que la energía se está reinventando. Total evoluciona a Total Energies. Los mejores lubricantes para tu moto, auto o camión con Elf, Coars o Rubia. Los puede encontrar en Mundillantas, que está en Tepatitlán, por la avenida Boulevard Anacleto González Flores. Allí puede encontrar estos lubricantes para su moto, auto y camión. Los protege y también tiene una mayor tranquilidad. Pregunte por Total Energies y cuide su vehículo. Vamos al corte comercial. Regresaremos hablando acerca de la expo ganadera. Quinta de Patricio que está preparando todo. Ya para iniciar en abril, ya a mediados de abril empezaría esta expo. Vamos al corte comercial. Regresamos con esa información. Continuamos con los precios 2021. Diseña tu baño a tu medida a un bajo costo. Con hidroduchas y canceles con 20% de descuento. Y nuestra amplia gama en grifería negra, con la mejor marca de adhesivo, AD1000. Solo en pisos y azulejos, Chayo. Donde nuestro compromiso es servirte. Lo mejor en lubricantes y neumáticos lo encuentras en Mundillantas Paredes. 34 años nos avalan dándote la mejor. Mundi confianza. Somos distribuidores autorizados de Total Energies. La marca ya reconocida de lubricantes. En Mundillantas Paredes ponemos a rodar tu mundo. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono. 378-782-3736 Expo Ganadera Tepa 2022 Donde tendremos el mejor ganado, su pasta de cerdos, la granjita Tepa y espectáculos diarios. Ven con tu familia y pásalo en grande. ¡Espérala! Noches de mariachi El programa que lleva a usted a los mejores exponentes de la música vernácula mexicana en vivo. Tradición, historia y todo lo que gira en torno al mariachi en Noches de mariachi Todos los martes 10 de la noche Repite jueves y sábado 10 de la noche Solo en Televisión Alteña TV Cable Tepa y Mueblería El Gallo colaboran para apoyar tu economía Presenta tu ticket de pago de TV Cable y recibe un 40% de descuento Contamos con gran variedad Gracias por ser parte de su noticiero CNT Gracias por su compañía Gracias por su preferencia Le comento, síguese cuidando Síguese protegiendo Síguese tomando las medidas básicas de salud para evitar contagios de COVID-19 que siguen en aumento Como le comentaba en los datos que se publicaron el 29 de marzo de 2022 en la red IRAJ de hospitales con camas de COVID-19 El hospital de zona 21 está al 100% Puede revisarlo en la página del sistema de la red IRAJ Ahí está el dato Eso hasta ayer Hoy veremos en la noche qué pasa Pero para que vea que los contagios siguen Aunque se dé menos información De todas maneras los contagios de COVID-19 continúan causando problemas Así que lo más importante es cuidarnos para evitar cualquier contagio y riesgos a la salud Vamos ahora a hablar acerca de los eventos ganaderos de la Expo Ganadera Después de cancelar las pasadas ediciones de la Expo Ganadera Por motivo de la pandemia por COVID-19 este año Se preparan para llevar los mejores eventos ganaderos Que son característicos Y esto busca la reactivación de la economía ganadera Contando con exhibición regional de ovinos De las razas Periway, Blackbelly, Dorper, Charolais, Damara, Texel y Suffolk Para los caprinos se contará con las razas Boer, Nubia y Sanin Estos permanecerán en las naves del 16 al 24 de abril Al igual que se contará con exhibición de excelencia Katadin Del 26 de abril al 1 de mayo Con calificación y subasta de campeones para el sábado 30 de abril Para el jueves 21 de abril se tendrá demostración de tractores e implementos agrícolas Con la finalidad de que sean los mismos ganaderos O personas que se dediquen al campo Quienes puedan aprovechar y obtener los implementos de acuerdo a sus necesidades También se tendrá la exhibición de porcinos de la raza York Landrans Exhibición en las naves centrales de bovinos al igual que de equinos Y como cada edición de la expo se contará con subasta a las salteñitas El viernes 22 de abril Subasta de cerdos evaluados el domingo 17 de abril Para los días 22 y 29 de abril el rodeo profesional Motos extremas, calificación regional Beefmaster, Gucerat, Sardo Negro y Brahma El sábado 23 de abril Para el jueves 28 de abril se contará con la calificación regional Charolais Cimental, Santa Gertrudis, Limusín y Hereford Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Tania Durán La expo ganadera empezó en ese sentido Para mostrar la calidad genética del ganado que se producía aquí en la región de Los Altos Invitado también a otros ganaderos a que trajeran su ganado Para poder comparar y hacer cruzas o mejorar la genética Que ha servido con mucho esto Eso es el punto principal de lo que es organizar la expo ganadera Que empieza el sábado santo según se tienen datos Así es que ya estamos a menos de un mes para que empiecen Estaremos digamos a 18 días para que empiece la expo ganadera Ya han preparado todo para la feria Tepa Abril Y más con esos detalles acerca de todas las calificaciones de ganado que habrá en este lugar Vamos también a hablar acerca de la variedad artística de la expo ganadera Como parte de los atractivos de la expo ganadera en Tepatitlán Son las presentaciones y variedad artística Y este año no es la excepción Contando con diferentes promociones para el ingreso Tales como los días lunes 18 y martes 19 de abril Adultos 2x1 y niños entran gratis Con la posibilidad de participar en la rifa de un auto Chevrolet Beat Esto con tu boleto de entrada Para el sábado 16 de abril, lunes 18, martes 19 y miércoles 20 Se contará con presentación de DJ Domingo 17, banda El Cerrito Jueves 21, banda Maguey y Grupo Veneno Para el viernes 22, banda La Quemadora Sábado 23, Los Olvidables Domingo 24, Grupo Deseo Lunes 25, Guapacho y Grupo Impacto Martes 26, Junior y su Norteño Banda Miércoles 27, Los Venados Jueves 28, Chuyín y su Banda Azucarada Y la presentación de la banda Tierra Alteña Para el viernes 29 de abril, se tendrá como variedad artística La presentación del Grupo Impulso Sábado 30, Banda Perla de los Altos y la presentación estelar de los Titanes de Durango Para el cierre de la Expo Ganadera, se contará con presentación el día domingo 1 de mayo de José Julián Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán Es la variedad artística que tiene la Expo Ganadera Complementando también con las actividades que habrá ganaderas Así que por si ya tiene planeado, ahí está Ideas que puede tomar para acudir a la Expo Ganadera A disfrutar y conocer además del ganado También conocer y disfrutar De un rato agradable con su familia en la Expo Ganadera en Tepatitlán Todos estos detalles empezando a mitad de abril Que ya estamos cerquita, ya estamos a unos días Todo esto para que lo aproveche Para que bueno, tenga esta idea De lo que quiera hacer ya en abril Ya estamos cerca de las fiestas Vamos a hablar también acerca de pagos De pensionados del IMSS El Instituto Mexicano Del Seguro Social, IMSS Informa que a partir del viernes Primero de abril del 2022 Más de 4.1 millones De pensionados podrán cobrar Su pensión correspondiente Al mes de marzo Aunque las entidades están en semáforo verde Se exhorta a la población pensionada A continuar con las medidas de autocuidado Y saneamiento Que permite evitar contagios de COVID-19 Por lo que se recomienda No acudir a los bancos el mismo día del pago A fin de evitar contagios de COVID-19 Aún si están vacunados Además, se les sugiere realizar sus compras Con tarjetas bancarias En establecimientos autorizados Retirar los recursos En corresponsales bancarios Como tiendas de autoservicios Y utilizar los servicios de banca en línea Para el pago de bienes y servicios Para cualquier duda La población pensionada O sus familiares Pueden comunicarse al teléfono 800-623-2323 Elegir la opción número 3 De pensionados Donde serán atendidos Por un representante Del Seguro Social Con imágenes de Juan García Para CNT Elizabeth Romero Bueno, esta información Esto para personas Que son pensionadas Del IMSS Le comento Antes de continuar con la información Que hoy Se avaló Por unanimidad De la Cámara de Diputados Reformar la Ley General De los Derechos De Niñas Niños y Adolescentes ¿En qué tema fue este? El dictamen Fue para garantizar A las niñez Con discapacidad Inclusión En los centros educativos A una persona A un niño A una niña A un adolescente Que tenga alguna discapacidad Ya tendrá acceso A centros educativos Eso fue lo que se aprobó Y forma parte De La reforma Fue al párrafo quinto Del artículo cincuenta y cuatro De la Ley General De Derechos De Niñas Niños y Adolescentes Para establecer Que no se podrá negar O restringir La inclusión De niñas Niños y adolescentes Con discapacidad En los planteles educativos En este documento Que fue enviado A los Senados Al Senado Para que se haya discutido Y aprobado Y que quede dentro De la Constitución Plantea que en casos Donde sea necesario Y de forma excepcional Las niñas y niños Y adolescentes Con discapacidad Recuerden a la educación Especial Deberá tener Perspectiva de inclusión Y sin discriminación Es un punto importante También Y esta reforma Es para construir Un país Más igualitario En favor De niñas y niños Y adolescentes Con discapacidad Y donde la diversidad Y el respeto Algo diferente Sea estándar En el actuar Cotidiano Eso dan a conocer Los diputados Y señala Que se busca Se tenga Un mismo nivel De oportunidades En términos educativos Y es necesario Prever disposiciones Normativas Que garanticen El derecho De niñas y niños Y adolescentes A la educación Y pueda materializarse Y ejercerse Bajo condiciones Ordinarias Y también La educación Deberá ser inclusiva Teniendo a tomar en cuenta Las distintas capacidades Circunstancias Y necesidades De quienes La reciben Eso fue Aprobado Y ya Para la oportunidad A niñas Niños y adolescentes Para que tengan Alguna discapacidad Para que tengan acceso A la educación Sin ningún problema Y sin discriminación Sobre todo Vamos ahora A hablar acerca De la campaña Antirrábica En San Ignacio En esta ocasión Nos encontramos Con el director Del centro de salud De San Ignacio Cerro Gordo Que nos va a platicar Cerca de la arranca De esta campaña De vacunación canina Que van a tener Aquí en este municipio Iniciamos con lo que es La vacunación Antirrábica canina Dirigida a todos Los animalitos Mayores de dos meses Perros y gatos De nuestra comunidad Para aplicar su vacuna Anual Contra la rabia En esta ocasión Contamos con el apoyo De veterinarios De la Universidad De Guadalajara Estudiantes de veterinaria Que están con nosotros Y tendremos un macromódulo De vacunación En la plaza principal Hasta el día jueves Con un horario De nueve a dos de la tarde Estamos invitando A todas las personas Que acudan Con sus animalitos Para que puedan ser vacunados Por los veterinarios O si en su defecto No pueden llevar A sus animalitos Que acudan Con una bolsita con hielo Y se les entrega la vacuna Para que puedan aplicarle Su vacuna En sus domicilios Si, son cuatro personas Las que tengo Este vacunando De igual manera Recordarles que la campaña De vacunación Antirrábica canina Y felina Es de manera permanente Contamos con vacunas En nuestros centros de salud Donde también las personas Pueden acudir por su vacuna Para llevarla a sus domicilios Y aplicarla a sus animalitos Esto ahorita Contamos con suficiente vacuna Para poder darle servicio A todas las personas Y que mejor Que con el apoyo De veterinarios Para brindar este servicio Es para todos los animalitos Perros y gatos De dos meses En delante de edad Pueden acudir A aplicarse su vacuna Con imágenes Desde Diego Orlando García Para CNT Informó Ángel Pérez Así es Son tres días De esta campaña De vacunación 31 de marzo termina Esperemos que haya más Adelante Más campañas De vacunación Antirrábica Para evitar Que las mascotas Pues sufran Algún daño Y hasta puedan morir Debido a Un contagio De Alguna mordedura De un animal Que tenga rabia Y que pues pueda causarle Problemas A sus mascotas Vamos ahora Con información Acerca de Ejercicios espirituales En el corazón De Jesús Nos sentimos amados Perdonados Y enviados A reconstruir La comunidad Es el lema De este año 2022 De los ejercicios Espirituales Y en la parroquia De San Ignacio De Loyola En San Ignacio Cerro Gordo En esta semana Los temas Enfocarán A los niños Para posteriormente Brindar las charlas A los matrimonios El seminarista Jesús Flores Brinda detalles Invitarlos A vivir este tiempo De cuaresma Un acercamiento Más preciso Con Dios Que se acerquen A ellos Este Ese camino De fe Que vamos a vivir En las próximas semanas Esta semana Empezamos con los niños Tenemos dos horarios De 11 Y 5 de la tarde Y en la noche A las 8 De la noche Aquí en la parroquia Tenemos Este Los ejercicios Para los adolescentes La próxima semana Sería con Los matrimonios Cómo vivir Este encuentro De Dios En familia Quiere abordarse Cada una de las partes De la familia Como es Adolescentes Jóvenes Niños Y los matrimonios Para la última semana Que es la semana Santa Tener un encuentro Propio En comunidad Con Dios Este invitado A la comunidad De San Ignacio A vivir estos ejercicios Esto es más Para ustedes Es para que se acerquen A Dios Escuchar su palabra Para crecer Tanto humanamente Como cristianos Con imágenes Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Informó Ángel Pérez Así como En San Ignacio Cerro Gordo En diferentes templos Y parroquias Aquí de las diócesis De San Juan De los lagos Están impartiendo Ejercicios espirituales Por etapas Y a diferentes grupos De personas Por si Tiene oportunidad O quiere ir Ahí están las opciones Pregunte en su templo O parroquia Para que Pues asista Y Pues tenga Un acercamiento espiritual Ahorita que estamos Ya acercándonos A lo que es Semana Santa Semana de Pascua Que bueno Importante Que si nos quedamos Acercar espiritualmente Lo hagamos Para estar Todos Más tranquilos Y tiene esa fe Vamos al corte comercial Pero le comento Que Televisión Bocala de Tepa Y Farmacias Tepa Se unen Para que ahora Usted Pueda pagar Su servicio De Televisión Bocala de Tepa En cualquier sucursal De Farmacias Tepa Puede pagar El servicio De Televisión Bocala de Tepa Internet O Telefonía En cualquier sucursal De Farmacias Tepa Aproveche Para hacer sus compras Y pagar Su servicio De Televisión Bocala de Tepa Y con eso Se ahorra Un poco Más de tiempo Y tiene más facilidad Todo esto En un acercamiento Que tuvo Televisión Bocala de Tepa Con Farmacias Tepa Para que tenga Usted Mejores condiciones De vida Vamos ahora A el corte comercial Hablaremos de Información deportiva Y más información Cuando regresemos Aquí a CNT Ya volvemos Servicios de rehabilitación En Hospital Real San Lucas Es su vía más rápida A la recuperación Y readaptación deportiva Patrocinador oficial Del Club Deportivo Tepatitlán Hospital Real San Lucas Innovando la salud Crystal Water Agua purificada Envasada con los más altos estándares De calidad internacional Es la ideal para ti Y para todos tus seres queridos Crystal Water Agua purificada para beber Farmacias Tepa Y TV Cable Tepa Se unen Desde ahora Ya podrás pagar Tu servicio de televisión Internet Y telefonía En cualquier sucursal De Farmacias Tepa TV Cable Tepa Y Farmacias Tepa Pensando siempre En lo mejor para ti Orgullo Alteño El deporte genera pasión Emoción y afición En el programa Visión Deportiva Te ofrecemos más detalles Del acontecer deportivo Local y regional Síguenos Los lunes, miércoles y viernes A las 7.30 de la noche Por Televisión Alteña Canal 17 y 151 De TV Cable Tepa Él es Charlie Y tiene su negocio Pero está triste Tiene muy pocos clientes Tiene que buscar clientes Sus ventas son muy bajas Hasta que descubrió Full Access TV Ahora Charlie Está feliz Porque sus ventas Se han incrementado No esperes más Y anúnciate En Full Access TV Estimado suscriptor TV Cable Tepa Te invita a cambiar Tu servicio a fibra óptica Paga solo 149 pesos Y disfruta De todos los beneficios Contrata en el teléfono 378-782-3736 Y seguimos aquí en su noticiero CNT le comento Antes de ir a información deportiva Que están analizando Por parte de diputados locales Algunas propuestas Para que se cambie La ley de venidad Y transporte En el estado de Jalisco Y esto es relativas Al servicio de grúa Y gastos por depósito De un vehículo Esto En caso que Tras un percance vial No hay esta responsabilidad Determinada Por el dictamen Entonces la persona No pagaría nada Por la grúa El arrastre Y el depósito Eso es lo que están marcando Y están analizando Otra propuesta Sobre todo Le interesa a los camioneros Y gente que va a Guadalajara Y que trae camioneros de carga Están pidiendo Buscando Que de lunes a domingo En el periodo Entre las 6 y 10 de la mañana Se propone Restringir La circulación Interurbana A vehículos De transporte De carga Así que solamente Van a estar Circulando Antes de las 6 de la mañana Y hasta las 11 de la mañana Está restringido Todo esto Esto están Buscando Si es viable Que se pueda Marcar O Que se cambie La ley de movilidad Del estado de Jalisco Para que vehículos de carga No puedan entrar a Guadalajara Haciendo dos horarios Pero eso Sobre todo de 6 a 11 Que es cuando incrementa El tráfico vehicular Esperan Ellos analizar Si se puede O no se puede hacer Pues Si lo hacen Ya lo intentaron Varias veces De que camiones de carga No puedan entrar a Guadalajara Plajomulco Zapopan Y bueno Se hizo un caos Sobre todo económico Veremos Que deciden los diputados Después que analicen Si es viable O no es viable Que ocurra esto Vamos ahora con Chavo Deportes Y la información deportiva Amigos Que gusto saludarlos Esto es CNT Deportes Hoy damos inicio A este espacio Con temas de selección Y es que hoy La selección nacional mayor De México Se juega el boleto A la copa mundial De la FIFA Qatar 2022 Cuando a las 7 y 5 De la tarde noche En la grama Del estadio Azteca El combinado nacional Se mida su similar Del Salvador En juego clasificatorio De la CONCACAF Y lo podrá disfrutar A través de TUDN Y Azteca 7 Canales incluidos En la programación De TV Cable Tepa Pasamos a la actividad De la Liga de Expansión MX Donde ayer El Atlante Regresó a la senda Del triunfo Al superar a los alebrijes Por un tanto a cero Los venados Aprovecharon su condición De local Al doblegar a los dorados Por dos tantos Contra uno Mientras que el Cancún Que comienza a levantar El vuelo Derrota a los cimarrones Por un tanto Contra cero Hoy sigue la jornada 15 A las 5 de la tarde En el estadio Miguel Alemán El Celaya FC Recibe la visita De los mineros A las 7 y 5 de la tarde En el Olímpico De Villahermosa Los Pumas Tabasco Se miden a los Correcaminos Y a las 9 y 5 En el Tlahuicole Coyotes Se enfrentan A los rayados Y los tres Van por ESP En deportes Incluidos en la programación De TV Cable Tepa Estamos a unas semanas De que arranque La Copa Jalisco De Fútbol Amateur En su tercera edición Y en ese sentido Ayer el diputado Fernando Martínez Presentó la iniciativa Una Copa Para Toda la Vida Con esta iniciativa Se busca Que este torneo Forme parte De la Ley Estatal Del Deporte Y que independientemente De quien gobierne El torneo Continúe vigente Fue ayer al mediodía Que se anunció Esta iniciativa Que será presentada De manera oficial En el Pleno Para que posteriormente Sea turnada A comisiones Buscando su aprobación A este anuncio Acudieron diversas Personalidades Del deporte Del fútbol Y así como Del CODE Y del comité organizador Quien presentó Esta iniciativa Da más detalles De en qué consiste Mira porque vimos Que es una política Pública que funcionó Que en los municipios Del interior del estado En la zona metropolitana Las familias Asistían a ver esto Que vimos hoy Chavitos Mujeres Hombres Niños De todo Queriendo ser parte De esta Copa Jalisco El éxito que lo tuvo Lo tenemos que dejar Refrendado ya Dentro de la ley Para que cualquier administración Los que estemos aquí Dentro del Congreso Los que estén dentro Del gobierno del estado Entiendan Que este tipo De políticas públicas Funcionan Y son para bien Donde dejemos Y sembremos Esa semilla importante De nuestras niñas Y nuestros niños Lo que no queremos Que pase Hoy el ver Imagínense un estadio Como el Jalisco Donde cuatro equipos Amateuros Están enfrentando Y miles de familias De los municipios Van a echarle porras Y van a gritarle Pues deja esa parte Importantísima Y queremos que de aquí Salgan los próximos jugadores Que van a Europa Los que van a representar La selección nacional Porque desde aquí empieza Yo creo que un legado De sembrar la semilla Del deporte En nuestro estado Esa es la parte importante Es lo que queremos Ahora damos un vistazo A cómo se jugará La jornada 21 En la Liga Regional Alteña de Béisbol A celebrarse el próximo domingo Al mediodía En Pegueros Angelino Sante Valle A la una de la tarde En Atotonilco Rangers Sante Portezuelo A las tres de la tarde En Jalos Alteños Recibe a Pegueros A las tres y media En Purísima Santa María Visita Purísima A las tres y media En San Miguel Capilla Antepiratas Y a las tres y media En San Ignacio La escuela recibe A los caballos En una jornada más De la Liga Regional Alteña De Béisbol Vamos a los resultados Del pasado fin de semana En la Liga Municipal De Fútbol De Tepa Jornada 10 Del grupo de ascenso San José R Golió a Magisterio Por once tantos A cero Milaflores G Doblega al Pedregal Por dos a uno San Pablo B Le pegó al Morelos D por cinco goles A uno Aguilillas B Golió a seis a uno Al Tigres F Españita vence Cuatro a cero Al Asturias C Morelos C Doblegó dos a uno Al Magic M Adobes A Y Río Verde B Empatan a uno San Alfonso Y Alcones Empatan a cero Obrero M Empata dos Con el Arsenal B Tigres Supera un a cero Al Miraflores A Morelos G Doblegó cuatro a dos Al Aztecas Obrero A Supera un a cero Al Magic Z Y Residencial Vence dos a cero Al Cruz Roja Por su parte En el grupo Premier También en la fecha Diez San José A Doblegó dos a uno Al Obrero C Asturias F Empata uno Con el Tepa H Arsenal A Le pega tres a cero Al Adobes B Santa Lourdes Derrota cuatro a cero Al Asturias B Magic A Golió once a uno Al Aztecas Cristero superó Tres a dos Al Osauces San Gabriel Derrota cinco a cero Al Tigre C Tepa A Golió seis a cero Al San Pablo A Y el Morelos A Le pegó cuatro a cero Al Industrial En la Liga Municipal De Fútbol de Tepa Y antes de despedirme Solamente reiterar La invitación Para que nos acompañe Hoy a las siete treinta De la tarde En el programa Visión Deportiva Donde junto con Mi compañero Emilio Gallego Le estaremos presentando Temas De lo que acontece En el deporte Local y regional Ya lo sabe Siete treinta De la tarde Canal diecisiete De Tebrecable Tepa En el programa Visión Deportiva Esto fue todo de mi parte Seguimos contigo Basilio Gracias por esta información deportiva Se comunique con nosotros Y estaremos llevando la información Que le interesa aquí En su noticiero CNT Bienvenidos Iztahuacán Y Coquillo A esta red de comunicación Que es Televisión Poca de Tepa Y su noticiero CNT Vamos a continuar Con la información Hablando acerca De la carne de cerdo La Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural SADER Informa que la producción De carne de cerdo En México Aumentó en un dos por ciento Durante el primer bimestre Del dos mil veintidós Esto En comparación De volumen observado Durante el mes De enero febrero Del año dos mil veintiuno Mediante un comunicado La SADER Indicó que se registró Una alza De más de cinco mil toneladas Presentes En los primeros dos meses Del año Entre otros factores De las acciones Que llevan a cabo El Servicio Nacional De Sanidad Inocuidad Y Calidad Agroalimentaria Asimismo La dependencia Señala que el sector Ha presentado Una tendencia Al alza Debido a que El cierre del año pasado También presentó Un aumento del dos por ciento En comparativa Al dos mil veinte Esto Según las cifras preliminares Del Servicio De Información Agroalimentaria Y Pesquera Esto Ha dado apertura A mercados A los porcicultores Mexicanos Pues estos Comercializan Más de doscientos Cincuenta mil toneladas De productos De cerdo En países Como Japón Estados Unidos Singapur Canadá Corea del Sur Vietnam Hong Kong Chile Y China Así como otros países Señalando Que para conservar Y mejorar El estatus sanitario Que privilegia Al país El sector Cuenta con respaldo De técnicos Y laboratorios De clase mundial De parte De la Secretaría De Agricultura Hasta aquí la información Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Tania Durán La producción por ciclo Aquí en la región De Los Altos Es muy importante Debido a la cantidad De carne Que se exporta Y bueno Es algo también Que llama la atención Porque es una economía Que se desarrolla En esta zona Pero que va generando Empleos Y va generando Pues beneficios Para muchas personas La carne de cerdo Sigue siendo Un punto importante Para que se tenga Pues un avance Económico Y ojalá Que siga De esta manera Para evitar Pues cualquier Rezago Y cualquier situación Que pueda Pues afectar Económicamente Todo esto Vamos al corte comercial Le comento Que Televisión Por Caletepa Y Farmacia Tepa Se unen Para que pueda Usted pagar Su servicio De Televisión Por Caletepa En cualquier Sucursal De Farmacia Tepa Vaya de compras A Farmacia Tepa Pues vaya Y pague Su servicio De Televisión Por Caletepa Internet O telefonía Y se ahorra También tiempo Y se facilita La vida Recuerde pagar El servicio De Televisión Por Caletepa En Farmacia Tepa Allí Le podrán Dar Y atender Este servicio Vamos al corte comercial Regresaremos Con más Información Acerca De temas De investigación En torno A la leche Ya volvemos Grupo Petromóvil Petro San Juan Super Servicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles De la Suerte Facturación 24 horas Por Internet PetroTag Acumula puntos Si gana premios Y controla Tu flotilla Petromóvil Rendimiento Y confianza Soy tu amigo Jaime Muñoz Polin Y te invito A ver el programa Campo de México Todos los martes Jueves y sábados A las 7.30 De la tarde Por Televisión Alteña En el canal 17 Y 151 En alta definición Con los grandes Productores Del campo De México Eico de los altos Avanzado sistema De vigilancia Soluciones de seguridad Cámaras Alarmas Y cercos eléctricos Servicios empresariales Infraestructura Y puntos de servicio Radio Y telefonía 378-781-1450 Eico de los altos Centro Académico De Occidente Y TV Cable Tepa Colaboran Para apoyar La educación Presenta un ticket Reciente De TV Cable Tepa Y la inscripción Es gratis Contamos con licenciaturas Bachillerato Secundaria Y carreras de capacitación Visítanos en Galeana Número 182 Y Jesús Reynoso 195 En Tepatitlán En TV Cable Tepa Ya puedes pagar Tu servicio en línea Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro Y paga tu servicio Sin salir de casa Estamos para ayudarte En el teléfono 378-782 3736 Él es Charlie Y tiene su negocio Pero está triste Tiene muy pocos clientes Tiene que buscar clientes Sus ventas son muy bajas Hasta que descubrió Full Access TV Ahora Charlie está feliz Porque sus ventas Se han incrementado No esperes más Y anúnciate En Full Access TV Y seguimos aquí Su noticiero CNT También le comento Que hay una propuesta De la Cámara de Diputados Para que Se adicione El artículo 7 bis A la ley Para el desarrollo Integral del adulto mayor Del estado de Jalisco Para establecer Definiciones De violencia psicológica Física Patrimonial Económica Sexual y familiar Entre otras Y añade consideraciones Al artículo 35 De esta ley Aquí en el estado de Jalisco En caso de agresión A una persona Que sea provocada Por un familiar O pariente Están protegiendo A personas adultas mayores Para que no estén Enfrentando condiciones De riesgo Violencia Discriminación Y tengan también Acceso A servicios de salud Educación Seguridad social Y también La inclusión En el trabajo Están presentando Esta iniciativa Al pleno Si los diputados Lo aprueban Está definido Lo que es la violencia En diferentes situaciones Y con lo cual Están buscando Proteger a los adultos mayores Para evitar Que sean víctimas De cualquier riesgo Y no estén deprimidas O no sufran Violencia Que se da Muy constantemente Más de lo que pensamos Vamos ahora A hablar acerca De la producción De leche En el INIFAP Tecnología Del INIFAP Aumenta la producción De leche En vacas En un 20% Y en cabras Hasta un 35% El principal desafío En la nutrición De las vacas Y las cabras Lecheras Es cubrir Los requerimientos De energía En particular Durante el inicio De la lactación En esta etapa Se desencadenan Procesos fisiológicos Y metabólicos Que dan la pauta Para el incremento De la producción De la leche Esto provoca Que las vacas O las cabras Movilicen la grasa De sus reservas Corporales Y así Mantener la producción De la leche En el Instituto Nacional De Investigaciones Forestales Agrícolas Y Pecuarias Y Nifab Se han investigado Diferentes nutrientes Que pueden ayudar A reducir la concentración De grasa En la leche Cuando se incluyen En la dieta Esta tecnología Apoya a los productores Lecheros Quienes a diario Se esfuerzan Para ofrecer Productos De alta calidad Nutricional E incluso Para las familias Mexicanas Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Informó Ángel Pérez Vamos con el tema De frutas Que ayudan A la calor La temporada De verano Invita a consumir Muchas frutas Y productos De estación Luego de excesos En la alimentación Nada como Esta temporada Para deleitarse Con comidas Livianas Y frescas Que ayuden A evitar Un golpe De calor Es necesario Seguir los consejos De los nutricionistas Que recomiendan Hidratarse Con mucha agua Simple Y saber Que las frutas Y verduras Son las salidas Perfectas Cuando la temperatura Es elevada Las fresas Son frutas Características De la primavera Pero su cosecha Se extiende Hasta comienzos Del verano Es rica En antioxidantes La mayor parte De ellas En las semillas Fibra Y minerales Con potasio Magnesio Y manganeso También contienen Flavonoides Y son una excelente Fuente de vitamina C B2 B6 E Y ácido fólico O B9 La piña Se caracteriza Por su gran Efecto diurético Lo que logra Sentirse Menos hinchado Una taza Proporciona El 130% De la ingesta Diaria Recomendada De vitamina C Y el 76% De la dosis Sugerida De manganeso Además Contiene Bromelina Una mezcla De enzimas Conocida Con sus propiedades Antiinflamatorias Y su capacidad Para digerir Proteínas Los arándanos Son de los alimentos Más saludables Y con mayor contenido En vitaminas Y antioxidantes Especialmente Antocianinas De la familia De los flavonoides Este compuesto Es el que le da El color morado Cuenta como Vitamina A E Y selenio Además de ácidos Fenólicos Y fibra No contienen Grasas Y son muy bajos En calorías El kiwi Entre sus muchas Cualidades Se resaltan Sus virtudes Para ayudar En la digestión Su contenido De fibras Insolubles Lo convierte En un alimento Esencial Para regular El tránsito intestinal Gracias Cuídense mucho Recuerde Está haciendo mucho calor Protéjase Para evitar Deshidrataciones O quemadoras Por el sol Gracias Hasta pronto Mueblería El Gallo Presentó